El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyó este martes 28 de junio al titular del Ministerio Agropecuario Eduard Centeno Gadea y a la secretaria general Ana Marcia Celedón Avilés, hija del alcalde de Matagalpa, Sadrash Celedón. La titularidad del ministerio la asumió de manera interina el viceministro Isidro Rivera, sin embargo fuentes cercanas al Frente Sandinista, indicaron que Rivera podría ser el próximo en la lista. Los despidos responden a investigaciones sobre actos de corrupción. La Policía Económica anda en cacería investigando actos de corrupción en alcaldías y ministerios, confirmó a Confidencial una fuente vinculada al FSLN. Centeno Gadea fue alcalde de Ocotal y secretario político en esa zona y era ministro agropecuario desde febrero de 2014. Se desconoce los detalles del presunto desfalco ocurrido en el Ministerio Agropecuario, pero según el diario La Prensa, la barrida fue a todos los niveles, incluyendo a conductores, conserjes y personal de recursos humanos, quienes entregaron sus puestos el pasado jueves 23 de junio. Mientras tanto, en el Chipote permanece encarcelado el alcalde sandinista de Rivas Welfredo López Hernández, detenido el viernes pasado por supuestos actos de corrupción en su alcaldía. El régimen de Daniel Ortega ordenó sacar del aire al canal católico de la diócesis de Matagalpa, TV Merced, el segundo propiedad de la Iglesia Católica que fue vetado en los últimos dos meses, informó este martes la televisora. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez, confirmó en un tuit que Telcor eliminó al canal católico de la parrilla de dicha empresa. El 20 de mayo pasado, Telcor también ordenó sacar del aire al canal 51 el canal católico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. La televisora TV Merced de la diócesis de Matagalpa anunció que seguirá transmitiendo desde su página web y sus redes sociales. El ministro costarricense de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, anunció que su gobierno consultará con los países observadores del Sistema de Integración Centroamericana SICA sobre un eventual apoyo a la terna presentada por el régimen de Nicaragua para dirigir la Secretaría General del Organismo Regional. La decisión surge luego que ocho expresidentes de Costa Rica rechazaron la posibilidad de que su país respalde la propuesta nicaragüense. Entre los países observadores del SICA se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El pasado 23 de junio, los cancilleres de Centroamérica alcanzaron un consenso para elegir al nicaragüense Werner Vargas Torres como nuevo secretario general del SICA, poniendo fin al impase de un año provocado por los reiterados intentos del régimen de Ortega y Murillo en colocar fichas políticas sin experiencias diplomáticas en la región. La decisión final, sin embargo, la deberán tomar los mandatarios centroamericanos en una reunión que aún no tiene fecha programada. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, autorizó este martes al Ejecutivo gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, por un monto de 352 millones de dólares para financiar un programa de ampliación y mejoramiento de carreteras. El millonario préstamo enviado con carácter de urgencia por el régimen de Daniel Ortega, fue aprobado de forma expedita con 89 votos a favor, cero en contra y dos ausentes, entre los 91 diputados que la integran la Asamblea, que está bajo el control de sandinistas. El préstamo está dirigido a financiar el décimo programa de ampliación y mejoramiento de carreteras, que fue suscrito el pasado 13 de junio, entre el Bessie y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua. Organizaciones opositoras de Nicaragua han pedido al Bessie, sin éxito, que condicione los desembolsos a Nicaragua al respeto de los derechos humanos y a la liberación de todas las personas presas políticas en el país. Autoridades estadounidenses encontraron los cadáveres de al menos 46 migrantes recluidos en el interior del contenedor de un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera sur de Texas-Estados Unidos, con México. Junto a los fallecidos, habían otras 16 personas que necesitaron asistencia médica urgente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la cifra de muertos es de 50, 22 originarios de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 sin información sobre su nacionalidad. Estos hechos reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó en el año fiscal 2021 a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México. El gobierno mexicano reportó un incremento del 89% interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 de enero a marzo.